Familias productoras de Chontales reciben créditos del programa Adelante que ejecuta el gobierno de Nicaragua a través del MEFCA. Este programa ha sido un programa de mucho beneficio, de mucho apoyo a la zona agrícola, en la zona ganadera, en la zona productiva. Porque aquí no estamos hablando de que solo nos van a dar porque tenemos dos, tres vacas, sino también para la crianza de cerdo, de gallina, de lácteo. El gobierno ha dado oportunidades a todo el pueblo nicaragüense que quiere salir adelante. En este caso yo fui beneficiado, me dieron un préstamo y si uno utiliza el préstamo para lo que se debe hacer, podemos salir adelante, podemos salir de la pobreza. 21 créditos fueron entregados al mismo número de familias productoras de los municipios de La Libertad, Santo Tomás, San Pedro de Lóvago y Villa Sandino. Nuestro gobierno nos ha brindado además todo lo que es la charla de educación, los valores con los niños, las alimentaciones, los bonos para la gente pobre, en las que hemos producido mucho y muchas familias han salido adelante. Hemos dado crédito a lo que es la ganadería para cerdo, para gallina, para todo. Que eso viene a fortalecer la producción nacional porque tenemos deficiencia, digamos, también hasta en la calidad, porque viene capacitación y asistencia técnica que es muy bueno para todos los productores para fortalecer nuestro sistema productivo. Los sectores que contempla el proyecto son transformación de lácteos, ganadería, bovina, crianza, engorde de cerdos, pesca artesanal, pulperías, transporte, tapicería y comederías. El monto de este desembolso es de 1.558.000 córdobas que viene a fortalecer la productividad familiar. Multinoticias, Yudelis López.